Sí, como chingano, sí, compadre, a ver, levanta la mano quien ha tenido alguna vez, algún amante, uno, nada más uno, y los demás qué pecs, dos, tres, cuatro, sí, compadre, como chingano, eso es todo, pero amantes de los chingados, no de esos, compadre, qué pasó, enche besote de lengua, le pasaron el chicle al otro cabrón, ¡Señores! Vamos a bailar esta bonita cumea, y Alberto Dávila, sí, ha tenido un amante, mi amiga, mi esposa, que también es mi amante. Agarre a su pareja, señores, y vamos a bailar esta bonita melodía, algo que nos llega desde Argentina, es lo que se llama, se titula, amantes. Venga la guitarrita, vamos a bailar esta noche, trombocito, ese trombocito, oye que temas dan chingón, se llama, amantes, dice, dice. Amante, y el que no ha tenido un amante, no sabe de lo que se está perdiendo, si o no mi jefe, si o no mi jefe de Luquia Sanz, se llama. Amantes somos los dos, el cielo es tuyo y el mar, amantes, yo la pela, escúchala, báilala chingón, se llama, amantes. Nacimos, crecimos, una organización hicimos, Lucky Sanz, así nos pusimos, Danny Chadanda, Coquetita, Pachos, Pillo, Momo, Maculo, Puxculos, Tocha, Las Madotas, Unidas, Contigo. Y el que acaso te olvidaste, otra vez el regreso, Choco, Miclo, Moto, Carlos Charales, la gente de Sacaola, tierra de la pirotecnia, tierra peligrosa. Oye que temas dan chingón, se llama, bien a pie, somos amantes, somos los dos, que somos, somos amantes, tú y yo, que somos, amantes, somos los dos. Báilale con sabor, amantes, tú y yo. Venga el saborcito, guitarra. Vámonos, todos los chavitos, killer 312, su fiel seguidor, el chino 312, esa noche, vámonos. Báilale sabroso. Desde los Reyes de Juárez, vinimos, a Santa Cruz llegamos, todos los pequeños Luquis ya nos remontamos. Ahí va, Luquis, Colonia 3 de Mayo, Luquis del 3 de Mayo, Coqueta, Danny, Charanda y Chamaco. Ahí va, Lalo 312, mis niñas sin amor, chicas incorregibles traviesas de la Magdalena, que lindas. Danny, niños sin dinero, de ese tema Hidalgo. Ya vinimos, ya llegamos, Chavitos, Lucia nos remontamos. Venezón, chicos callejeros, Vicky Chester, Majimú, Luni, Pegueta, Guacho, Pollito. Esa noche para Gus, para mi amor, Mago, de parte de Lory. Es que acaso se ha olvidado, no vinimos, en avión, ocho menos en coche. Solamente vinimos a apoyar al más perrón de la noche. Malditos sanjuaneros, porquipollo, anda, para el gallino y el cachorro. Y ojo, nene, niñote, tosada. Esa noche para Calavera. Esa noche para el chimero, para el choche. Somos los dos, que somos amantes, tú y yo. Para los master primos forever. Amantes, somos los dos, somos amantes. Esa noche Santa Inés, Aguadepa. Tú y yo. Es el trombocido. Esa noche para las bandas dos mil doce. Malditos Stroyer. Niños Hitler. Niños Luis. Angelitos Cruz. Angelitos Trisky. Magos de la Nacional. Anglo. Blanco, Triga y Cuacho. Porque tu ritmo es único e inconfundible. El rey de... Quiero que mandes un saludito, perrón, para los Luquis 3. Dice. San Martolito, nuestro barrio. Somos los dos. Las esquinas, nuestros bloques. Carnalitos Cruz, nadie los... Nadie nos provoque. Nuestro nombre de sonido, más el siempre que nadie lo toque. Vamos a Rudy. 310. Bebel, Sonrixtiño, 1 y 2. Tene Goyo, Número Españales. Huayco, Chay, Bricol, El Chalán. Tiki Chono. Carnalitos Cruz. Ahí va. Como dice. Dice. Tomando chela, fumando cigarros. Carnalitos Cruz, pesadillas 13. San Martolito, llegando. Para el Mer y el Nedre. Hoy llevado Rudy. El Pequeño Yayo. El famoso Jarot. Esa noche. Muy bien que tu recuerdas. Llegaron los Quijes Boys. Hoy con Alberto Dávila. En tus boys. Somos amantes. Somos los dos. Somos amantes. Somos amantes. Tú y yo. Oye que sabor. Guitarrita. Porque en nuestra casa salimos. Y al baile llegamos. Primos Dacos, El Rojo y todos los que nos faltaron. Lucky Stress. Danny, Coquetita, Charanda, Pachón. Para Chuchín. Todos los que nos faltaron con el señor Estella. Ese trombo. Los Chavitos Killer. Esa noche. Nunca podrán ser. Esa noche. Siempre contigo Alberto Dávila. Siempre tu ahijado el chino. De tus boys. Esa noche. De la pobreza salí. Me fui al gabacho. Y mi sonido convertí. Sonido en la raza yo lo conocí. Amantes de Pasolco. Y yo perdón. De tus boys. San Bartolito. Tú que fuiste un aposo de Jesucristo. Nuestro señor. Nosotros la pesadilla 13. Carnalitos Plus. Somos seguidores del grupo. Soy de. De los sonidos. Tocan es el más chico. Gracias. Es el trombocito. Pujo y pujo. Y no puedo calabaciar. La mejor bono de la república mexicana. Ya se vino a rebotar. Ese cochinón es chiquilor y bubador. Chitan Lolo. El barranco. Para Charfei. Topo y humo. Para el chino. Esa noche. El chonlo tierno. Pase Beto. Vaquero. Roca. Ode Nacho. Chabalala. Discos Alexandra. Amantes. Somos los dos. Somos amantes. Choco Charales de Sacaola. Amantes. Somos los dos. Amantes. Así se llama. Somos los dos. Dicen. No es el cerro de cantería. Es el cerro de León. Niño Suiz. La mejor organización. De HP. Tancho y Toy. Si cumplió mi compadre Cholo. Ya olvidaste. Si cumplió el pinche Cholo. Entre mis brazos. Gracias por la chela. De tu boca. Lo dedico. Esa noche los malditos descalzos. Hoy presente los malditos descalzos. De puertos y esa cama. Donde tanta noche. Para mi compadre Changui. Esa noche la empresa de Maser. Amantes. Mi compadre Changui. Que sigue igualito de cachetón. No ha cambiado nada. Igualito de cachetón. Somos los dos. Esa noche. Somos amantes. Tú y yo. Próximo día 7 de octubre. La presencia de Luquiezar. Sonido Puerto Príncipe. Sonido Super Chango. Totalmente gratis. En el aniversario de mi compadre Chucky. Constituyendo Pesla. Experimentalismo desetedores. Constituyendo Pesla.